En cuanto a los detenidos, efectivamente habla usted de antecedentes y es cierto, tenían, sin entrar en el detalle, muchos de ellos antecedentes por delitos de todo tipo y en algunos casos por acciones y comportamientos de tipo violento. Lógicamente, estando toda esta cuestión bajo investigación judicial, no voy a dar mayor detalle, pero sí es verdad que esos antecedentes...